Y desde la Villa de los Santos damos inicio a Fiesta de Acordiones, la música que entra por los pies y llega al corazón con nuestro legado, nuestro talento de nuestra música típica popular panameña en Panamá. De esta manera damos inicio a Fiesta de Acordiones. El programa que a todos pone a gozar. Conocimos sus trayectorias, experiencias y anécdotas en nuestra música típica popular panameña con el señor Rubén Darío Villarreal. Conózcalo aquí en Fiesta de Acordiones. Fiesta de Acordiones Conocas es mía también y para el programa de Fiesta de Acordeón. Mi papá era músico de violín. De la época de chicos, colacos, de esa gente y de los buenos porque también había malucos. Qué pasa que me gustaba, me gustaba cuando mi papá se ponía a practicar con el guitarrero, un tutu. Era el señor tutu, hermano mi papá. Y eso me llenaba de... Bueno, hasta que un día él se iba a trabajar, yo dispuse de coger el violín. Y ahí me fui y saqué pedacitos de pieza. Y ya estaba acostumbrado que un día me agarró. Se vino un poquito más temprano y me agarró. Pero él pensó, cuando iba llegando que oyó el violín, pensaba que era un amigo de él, del cedro de los pozos. Y cuando llegó que era... Yo era el que estaba con el violín. Me dio carta blanca y dice, siga lejos, siga lejos, siga. Bueno, ahí toqué unos pedacitos de pieza. Ya aquí había un amigo que toca, es músico, y tenía conjunto, tenía acordeón. Mi papá, le dije a mi papá, papá yo quiero un acordeón. Me cogió un acordeoncito doble en club. Y cambiarlo del violín al acordeón fue fácil. Porque lo que yo pienso que eso viene de herencia. Yo empecé casi a salir como a los 14 años. Pero yo no hacía los contratos, lo hacía un señor de Aguadulce, un Gerardo Sedeño. Y él nos buscaba nosotros, a mí y con mis hermanos. Y ahí de vez en cuando tocábamos, después un señor acá en Chitrés, un difunto Toño Ramos. También salíamos así con él, hasta que yo dispuse ya de hacer mi conjunto. El conjunto se llamaba Aires de Azuero. Ahí tocaba mi hermano. Y ya empezamos a tocar casi por todas partes. Me acuerdo que Jim Carrizo, parece que cambió de chiva y tenía una chiva ahí en Chitrés, la que él usaba. Una Ford Failán. Yo vine a Chitrés y compramos la chiva. Y ahí tuvimos mucho tiempo tocando y la verdad que era poquito instrumento. Pero era una belleza la música. Es más, aunque el hijo, bueno, ni modo, es compositor, pero me gustaba más aquel tipo de pieza. De pieza, porque ahora canción, canción. Y yo me supongo que la canción era para los días de la madre. Para el 24 de diciembre se oía la guitarra. Y aquella época era pieza, pieza natural, donde había que ejecutar. Ahora topo lo suave y lo liviano, con el perdón de muchos. Si van a tocar la pieza de Chico, ni apareció, la cambian en otro tono. Que si Chico Puri estuviera vivo, no tanto nada más de Chico. De aquellos compositores que hacen todo. Y yo pienso que en ese caso, la acordeón ha tenido, era una baja. No es que, no, una baja, porque si se hubiera seguido como la trayectoria que nos dejaron nuestro pasado, hubiera sido diferente, más acordeón. Porque ahora lo que hay es más letra. Yo le he dicho a Chichi mío, si hay menos letra y más música, a Rubéncito, ¿no? Más música, que haya más ejecución. Yo les aconsejo que traten, si van a coger una pieza de los músicos viejos, de aquella época, de violencia, que se toque como es la pieza, que no la cambien. Bueno, le ayudé mucho a Edwin Martínez, o sea, a coger las piezas, le expliqué un poco. A Sibia de Cortés, y Sibia de Cortés me gustó porque ha cogido bastante de ritmo mío, de cumbia. Aquí Alberto Solís me tocó muchas piezas en la época que él, porque yo componía, ¡uh! Ya es temprano. Alfredo me tocó una pieza que se llama La Niña Giovanna. Allá Ed me tocó, me tocó una pieza muy bonita que se llama Noche que no se olvida. Celos son los celos. Bueno, sí, varios. Es más, el piano también me grabó una pieza. Bueno, y por ahí muchos me... me tocaron piezas mías. Yo pienso que la música, ¿por qué? Ya no hay esos aires donde estos músicos viejos se agarraban. En aquella época los aires para hacer las piezas sobraban. Y ya eso está tan saturado que no hay donde hacer piezas. Porque si usted tiene... hay que tener mucho cuidado. Si hace una pieza, se parece a la otra. O se parece. Ya la letra sí es más fácil porque ya es como una... como un verso, como una poesía, cosa que vaya rimando. Así que creo que es más duro la composición de la pieza. La hecha la pieza. Con acordeón no participé, no fui a ningún concurso. Ya cuando empecé con el violín, en 2013, competí en Guarares, me gané la medalla de oro ahí, en el 2013. El año pasado fuimos a San José, quedé en segundo lugar con el violín. No fue medalla, pero sí un buen premio. Este año fuimos a Cestiadero, un concurso a Teresín Jaén. Y yo iba a participar con la acordeón. Pero había un concurso antes de Teresín, a un señor apellido Barrio, que era violinista. Y me hicieron participar con la acordeón. Bueno, quedé en segundo lugar allí en Cestiadero con el acordeón y segundo lugar con el violín. Ese otro día había un homenaje en Pedací a Chico Purio. Allá quedé en segundo lugar. Y este año, en noviembre, creo que fue, en el homenaje al tambor y la pollera en San José, quedé en primer lugar con el violín. Y ese otro día fui, quedé en segundo, tercer lugar con el acordeón. Quedé muy bajito, pero se me cayó el micrófono. Yo me muevo mucho cuando estoy tocando. Chelo tenía un sentimiento muy bonito. Él me decía, Ítalo me decía, Chelo toca muy parecido a su papá. Y yo no pensaba casi de seguir con el violín, sino que cuando yo conocí a esos músicos, dice, oiga Rubén Darío, ¿qué pasa que usted, su papá era tan bueno con el violín y usted no? Porque en esa trayectoria que yo tuve con el acordeón, el violín yo lo dejé. Después fue que volví a coger el violín. Dice, ¿qué pasa que usted no coge el violín? Su papá era tan bueno con el violín. Y me interesé. Y cambiar el material del acordeón al violín se me fue, se me hizo fácil. Que el violín tiene más música de aquí a Rusia que el acordeón. Es más, más lindo, mucho más. Y no, el acordeón no es tanto que el acordeón. Usted está viendo las teclas. Es más, yo conocí muchos músicos que ponían guía. Y en el violín se le puede poner guía. Ese es puro, ese sí es difícil. Y lindo, muy lindo. Yo no es que toque tan bonito el violín porque, bueno, yo empecé ya un poco y hay un dicho que dice que el loro viejo no da la pata, pero ahí sí la di. En los tiempos que yo estaba activo con la música, no los pagos, no eran tan, tan, tan. Pero uno siempre ahí estaba, sufragaba los gastos y siempre se hacía algo, ¿no? Ya después la cosa fue cambiando, cambiando, que se ganaba bastante bien. Voy a contarle algo. Toqué dos noches para el auto, ¿no? Sí. Yo estaba bien equipado. Y eso fue viernes y sábado. Íbamos para la mañanita domingo. Había que empezar a hacer un 19 de marzo que no se me ha olvidado. Bueno, ¿qué pasa? Por ahí por San Carlos, iban hermanos míos manejando un señor Miguel Villarreal que tenía transporte de Macaraqueña a Panamá, 18, 20 años. Oiga, y la suerte mía es que yo no había cambiado a Coster. Yo me mantenía con una Ford, un carro americano, la nariz un poco larga, no era de los cuadraditos, bueno, en San Carlos había un buzón de río abajo para la gente, parece, en la playa. Y yo no sé qué le pasó a mi hermano. Y ahí yo quedé sentado en banqueta, sin equipo, sin... sin equipo, sin bus, y con el gasto de arreglar buaqueles. Bueno, ahí, la Nina Campini, Nina Campini se dio cuenta que yo no estaba y me buscó y me buscó que casualmente tocamos, que hace cuatro años allí. Caballero, ese estaba, andaba con nosotros ahí. Y, bueno, la cosa ya había cambiado un poco, pero no llegué a recuperar como estábamos antes del accidente. Bueno, yo estoy muy agradecido por la visita de ustedes y yo un saludo para... para la muñequita de Fiesta de Acordeón. En Fiesta de Acordeón se reconoce el trabajo de nuestro legado dentro de la música típica popular panameña. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Por ser TV este es el programa que nos alegrará en fin de semana.